Muy buenos días ahí en casita y desde donde usted nos esté viendo esta mañana. Pues seguimos en septiembre, el mes que para todos los mexicanos es muy especial y asociado sin lugar a duda a la cocina. Por eso vamos a presentar en las siguientes cápsulas recetas muy mexicanas. Y vamos a empezar hoy con una deliciosa sopa de tortilla. Vamos con los ingredientes. Pues uno de los ingredientes principales para esta sopa de tortilla obviamente son las tortillas. Aquí tengo unas tortillas que compré ayer y fíjense ustedes, les voy a mostrar cómo pueden ustedes preparar sus propios totopitos. Vamos simplemente a cortar unas julianitas delgadas con la tortilla. Podemos poner de dos o tres tortillas, cuchillo filoso. Pues ya tenemos listos aquí un paso adelantado, pero ustedes en casa, para esta sopa de tortilla vamos a hacer un pequeño caldillo de tomate. Entonces como siempre, ustedes vamos a darle una cocción previa a los tomates, como saben, haciendo una pequeña cruz, poniéndolos el agua en agua muy caliente, unos dos o tres minutitos nada más para que la piel se nos levante con más facilidad. Ahora, incluso si ustedes en casa quieren asar sus tomates, adelante. Aquí es la manera de presentarlo, como es mi propuesta, pero ustedes en casa le pueden dar su toque personal. Aquí yo ya tengo listos mis tomates. Ya ven qué fácil es cuando le damos una cocción previa, la piel sale solita. Simplemente los vamos a poner en la licuadora. No pierden mucha agua, queremos que esta consistencia esté, como ustedes ven, todavía bastante fuerte y no se nos aguaden mucho los tomates. Incluso cuando hay oferta y encontramos tomate maduro a muy buen precio, pues esa es una forma de incluir este ingrediente, este vegetal. Y vamos a adicionar cebolla. Yo aquí le estoy poniendo cruda, igualmente si le quieren dar una asadita previa. Ajitos que yo ya cocí previamente en un caldo de pollo, le voy a poner dos dientes de ajo, pero también lo pueden ustedes poner cruditos si gustan. Un poco de chile chipotle, que ya están adobados. Un toque sí, nada más para que tenga más fuerza este caldito. Y vamos a ponerle agua. Importante, si ustedes tienen en casa un poco de pasote, de preferencia fresco, unas cuantas hojas, también vamos a ponérselas. Y ahora nos vamos a licuar. Bien, pues mientras nuestro caldito de tomate se está cocinando, que aproximadamente van a pasar unos 7 minutos, vamos a preparar las guarniciones. Vamos a necesitar aguacate y queso panela. El aguacate puede ser, yo estoy utilizando aguacate haz, pero si tienen ustedes en casa el aguacate local, adelante. Miren, vamos a cortar por la mitad. Porque lo que vamos a hacer son unos pequeños cuadritos. Si nuestro aguacatito no está muy maduro, como en este caso no está al 100% maduro, le damos un golpe, movemos la cáscara, y aquí ya lo tenemos. Nada más con cuidado, bueno, luego lo sacamos, para no evitar accidentes. Bien, vamos a rallar. Y ahora vamos con el queso. También vamos a necesitar unos cuadritos. Pues ya estamos listos para emplatar nuestra sopa y muy fácil sopa de tortilla. Miren, aquí ya tenemos la base de las tosaditas. Vamos a poner nuestro caldito de tomate, que hicimos previamente, al cual agregue un poquito de puré para darle más consistencia. Vamos a poner unas cuantas cucharadas. Vamos a poner unos cuadritos de aguacate. Unos cuantos, nada más. Vamos a poner el queso. Que como la sopita está bien caliente, este queso se va a empezar a ensuavizar y van a ver qué rico. Ahí está. Podemos ponerle un poquito de chipotle, solo un poquito. Ahí está. Para aquellos que les guste todavía el sabor más picante. Y un pequeño truco. Vamos a coronarlo con crema. Yo ya la tenía en el refrigerador, por unos cuantos minutos. Unos diez minutos aproximadamente. La ponemos en una bolsita. Vamos a llenarla. Le damos vuelta. Y vamos a hacer un pequeño corte en la punta de la bolsa. Chiquito. Ahí está. Y así vamos a coronar nuestra sopa de tortilla con un poquito de crema. Y por supuesto, un poquito de apazote. Espero que disfruten en casa esta riquísima receta. Muy fácil, muy práctica y además muy mexicana. Hasta la siguiente cápsula. ¡Gracias!